¡Felicitaciones, Cristian! Bueno, muchas gracias. Sí, salió una carrera muy linda, entretenida con Facu. Me hizo ir a fondo todas las vueltas, pero bueno, pude controlarlo. Se me complicaba en la curva 1, pero en el resto del circuito íbamos muy bien. Así que bueno, felicitarlo a él, a Matis Ignorelli. Hicimos un gran podio, así que bueno, volvemos con la punta del campeonato. Muchos kilos, pero bueno, eso lo veremos la próxima. Hoy estoy muy contento. ¿Cómo fue el tramo final tras el relanceamiento? Pensé que la perdía. Obviamente no relancé de la mejor manera. El golcito con la succión llega muy rápido. Se me puso difícil en la 1, bloqueé creo que las 4 gomas. Así que fue difícil frenarlo, pero pude controlarlo y seguir en la punta. Felicitaciones de nuevo por el triunfo. Vale, muchas gracias. Bueno, esperemos seguir así durante el año. El ganador de la clase 2, Cristian Abdala.